Música Sueño cuando era pequeño, sin preocupación en el corazón Sino de nadie al momento se desapareció, desapareció Dándote creo, dándote deseo, solo te dejo, solo te deseo Mira Sofía sin tu mirar al cielo, sin tu mirar al cielo Mira Sofía Como te mirar de me, como te mirar de me Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya lo soy Mira Sofía sin tu mirar al cielo, sin tu mirar al cielo Música Que éramos felices, todo ya pasó, todo ya pasó Sé que te acorderás alas, el tifo volar, el tifo soñar Dándote creo, dándote deseo, e-o Solo te dejo, solo te deseo, e-o Mira Sofía Mira Sofía Sin tu mirar al cielo, sin tu mirar al cielo Mira Sofía Como te mirar de me, como te mirar de me Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya lo soy Mira Sofía Mira Sofía Sin tu mirar al cielo, sin tu mirar al cielo, sin tu mirar a Sofía Música Y por qué no me dices la verdad Música Digo sin tu mirar a Sofía Música Música No, pero me dices la verdad Sofía Si tu mirar al cielo, sin tu mirar a Sofía Mira Sofía Cómo te mirar, dime, cómo te mirar Música Mira Sofía Sin tu mirar al cielo, sin tu mirar al cielo, sin tu mirar al cielo Mira Sofía Sin tu mirar al cielo, sin tu mirar al cielo Cómo te mirar a Sofía Cómo te mirar al cielo, sin tu mirar al cielo, sin tu mirar a Sofía Música 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 Gracias por ver el video